En Ángeles Inesperados, una peluquera con problemas de alcoholismo busca un cambio en su vida y para esto decide ayudar a una familia que tiene una hija que está al borde de la muerte. La cinta es de fórmula 100%, pero si hay algo que hace que la película es una historia que los va a mover a los que les gusta este tipo de cine y que cumple en todo ese sentido. Y a la pregunta de si la veo o no la veo, la respuesta es yo sí la veo. Esto está basado en la historia de la vida real y quédense a ver los créditos porque van a ver imágenes de la verdadera familia y del verdadero rescate. Ángeles Inesperados, ya llegó a los cines y queremos saber si ustedes la ven o no la ven, escriban en los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en XAntesTwitter, como la veo o no la veo y ustedes y nosotros nos vemos en el cine.